El próximo premio va a ser para actriz de reparto en TV. Los nominados son... Actriz de reparto. A ver, escúchenme una cosa. Sí, no, la quiero explicar. Eugenia Tobal, Sos mi hombre, El 13. Georgina Barbarosa, Dulce Amor, Telefe. Es la ordinaria que tiene más problema que los Pérez García y hablamos tranquila de mujer a mujer. A con la línea. Mirta Busnelli, graduados, Telefe. Soy mami. Qué gusto. Nunca lo entendiste, vos no entendés de eso. Norma Aleandro, en terapia, Canal 7. Esto. ¿Eh? Cambiás de marido, de novio, de amado. Paola Barrientos, graduados, Telefe. He hecho lo que nunca. Vas y venís, sale uno, entra otro, sale uno, entra otro. Tenés que estar solo. Qué increíble, qué rubro. Qué bueno. Mirá lo que son esas cinco actrices. Qué bárbaro, Dios mío, qué orgullo tenerlas, que sean nuestras, fabulosas todas. Norma Aleandro presentó un Oscar acá, sobre este escenario mismo. En el 90, con Charlton Heston, me acuerdo perfecto, y nos hizo emocionar a todos. Norma, no sé dónde estás, pero como si... Hola, mi ángel, mi vida adorada. Bueno, tengo que abrir ahora. Abra. Ay, querida. Bueno, les deseo suerte a todas porque las amo a todas. Bueno, la ganadora es... Ay, está bueno, me venía. Paola Barrientos. Paola Barrientos, de Telefe. ¡Ay, tiene pancita! Mirá lo embarazada que está. ¡Ay, qué increíble! ¡Qué genial! Entrega por Atra, Elsa Bragato. ¡Bien, bien, bien, Paola! Cuidado el escalón, ¿eh? ¡Bien, bien! Está embarazada, ¿viste? Sí, hay que cuidarla. Ahora, bueno, muchas gracias. Qué sé yo, está buenísimo haber hecho graduados. Generalmente, soy muy afortunada porque me encuentro con grupos de gente con los que te dan ganas de repetir y de volver a encontrarte y de seguir encontrándote. La pasé muy bien en graduados. Quiero confesárselos a los que por ahí no se los confesé de mis compañeros. Me da mucho orgullo haber participado. Bueno, les agradezco la compañía. Y bueno, agradezco también a todas las personas que Jorge le acaba de agradecer. Yo también les agradezco a ellos, a Cristina. Un gracias para todos y para todas. Gracias. Buenísimo y felicitaciones por la pancita. ¡Gracias! 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 Gracias.